¡Suscríbete! Bueno, vamos a hablar de Héctor Bellerín porque ha llegado una información, repito, chiquitita, que dice que el Barça no va a renovar a Bellerín el año que viene porque hay cierta decepción en el cuerpo técnico con el rendimiento del jugador. Así que vamos a hablar de este tema porque quién sabe si esto es cierto y nuevamente vamos a poner los parámetros del debate en su justa medida. Si esto es cierto, que no tengo ni puta idea si lo es, pero si es cierta la información que se está divulgando por Teledeporte, que creo la fuente original de esta información, que es un programa de televisión española, que ha dado esta información de que el cuerpo técnico no va a querer renovar el año que viene a Bellerín porque consideran que no está dando el nivel para ser jugador del Barça y recordar que el Barça como laterales derechos puros solo tiene uno, que es Bellerín. Luego está Sergi Roberto, que es un lateral derecho reconvertido de un mediocampista y tenemos a Jules Koundé, que es más bien un central reconvertido a lateral derecho. Todo y que Jules Koundé ha jugado bastante también de lateral derecho, pero ya le dejo claro a Xavi que él quería jugar de central, que es donde rinde mejor. Todo y que, cuidado, que en el Barça de lateral derecho lo ha hecho de puta madre. Bueno, ¿por qué digo esto? Hombre, porque esto tiene implicaciones para el futuro y significa que el Barça sí o sí tiene que fichar un lateral derecho. O sea, ya no solo tiene que fichar un mediocentro, sino que con urgencia. Tiene que latirar un lateral derecho porque yo no sé si Bellerín sirve de suplente o ni eso, porque lo que estamos viendo ahora es algo muy curioso y evidentemente esta información podría ser verdad porque no tenemos constancia de que Bellerín, que salía de una lesión, cuidado que el rendimiento de Bellerín podría estar condicionado por venir de una lesión y por no haber hecho pretemporada con sus compañeros. No digo que sea eso, pero digo que podría estar condicionado. Nuevamente, condicionar al canto, para aquellos que no sepan de gramática. A ver, que yo no tengo ni puta idea de gramática, pero bueno, es igual. Que ya me entendéis que lo estoy poniendo en condicional porque todo es especulativo. Entonces, yo no sé si es que Bellerín no sirve ni siquiera de suplente, pero si el Barça no le sirve a Bellerín de suplente y lo deja marchar, seguramente al Betis, porque Bellerín le ha pasado todo en el Betis y en el Betis sí que gustó. Porque además el Betis lo quería repescar. Y además, Sergi Roberto no renueva contrato, no hay ni Dios para el lateral derecho. ¿Qué tendría que hacer el Barça? Hombre, encontrar un lateral derecho de primerísimo nivel. No vamos a decir el del Liverpool porque seguro que no lo podemos comprar, que sería lo ideal, seguramente. Pero si hay que buscar un lateral derecho de putísima madre, ojo, y hay que buscarle un suplente. Que o lo sacamos de la cantera o quizá Xavi dice, bueno, si tengo a Jordi Alba otro año, tengo a Marcos Alonso y tengo a Valde, pues igual Valde me sirve de sustituto del lateral derecho. Es decir, que en ciertos partidos hago descansar al titularísimo en la banda derecha y como en la izquierda tengo a tres, pues pongo de vez en cuando a Valde en la derecha. El hecho, el hecho de que Valde el otro día contra el Almería, un partido que podría haber sido muy propicio para que Bellerín se reivindicara. No tenemos constancia de que tenga molestias. Resulta que Xavi prefiere no darle descanso a Valde, ponerlo de lateral derecho para que juegue Jordi Alba en la izquierda. Recordar que Marcos Alonso está jugando de central, por lo tanto, digamos que Marcos Alonso está jugando. O sea, que no estamos ante esta tesitura de, hostia, tengo tres tíos en el lateral izquierdo, solo puede jugar uno y resulta que los otros dos también son suficientemente buenos y no puedo alinearlos. No, no, por ejemplo, ayer los tres laterales izquierdo estaban en el campo. Uno estaba de lateral izquierdo, el otro estaba de central y el otro de lateral derecho. De hecho, cágate lorito. Lo cuentas en según qué épocas del Barça y parecería una broma. Pero el Barça de Xavi se está apañando con esta configuración por varios motivos. Uno, desde mi punto de vista esto, porque Valde está jugando muy bien en la banda derecha. Dos, porque para mí Marcos Alonso está cumpliendo perfectamente de central. No es su posición ideal y no digo que debiera jugar ahí, pero para los partidos que estamos haciendo y cómo se está desenvolviendo, es rápido, saca bien el balón, se anticipa bien, es potente físicamente. No sé, yo le veo muy buenos atributos para hacer de central. Pero bueno, no es su posición ideal y evidentemente lo ideal sería que volviera a la banda izquierda a competir, pues teóricamente con Valde. Porque Jordi Alba, pues lo ideal, sabiendo su ficha, sería que se fuera del Barça al final de temporada. Igual que se ha ido Piqué, pero que ya sabemos que no lo va a hacer, porque ya dijo ayer Jordi Alba que él espera estar muchos años en el Barça y que ojalá el día que se vaya le hagan una despedida. Mínimo ya se conformaría con que fuese como la de ayer en el Camp Nou. Bueno, dicho esto, claro, el problema de Bellerín es preocupante porque a mí me decepciona mucho que esto sea así. Yo reconozco que yo me equivoqué con Bellerín si esto es así. Porque yo dije que a mí me parecía que Bellerín era una muy buena opción teniendo en cuenta que venía libre. Y aquellos que decían, hombre, si el Arsenal lo deja marchar es por algo. Bueno, podríamos haber dicho lo mismo de Aubameyang. Si el Arsenal lo deja marchar es por algo. Y resulta que Aubameyang aquí, hombre, la rompió. Y te digo, con el equipo que hay este año, ¿quién no le hubiese gustado tener a Aubameyang para intentar solventar partidos como el del Bayern de Múnich o como el del Inter? Porque tú imagínate que pones arriba la pólvora Lewandowski-Aubameyang. Aubameyang, hombre, yo creo que habríamos metido algún golito, ¿eh? Yo creo que habríamos metido algún golito más. Entonces, claro, dices, pero bueno, Aubameyang era un jugador que el Arsenal dejó marchar. Es más, creo que el Arsenal le pagó a Aubameyang para que se fuera. Y fijaros, al final, el Barça se lo ha vendido al Chelsea. Claro, ¿qué pasa con Bellerín? Hombre, que no podemos decir, hostia, es que el Arsenal no lo quería. No, claro, no lo quería, pero no sabemos si era porque no daba el nivel. Porque, ¿qué pasa? Coño, que Bellerín se fue con 16 años, tiene 27. Y ha estado en la Premier League durante una década, por lo menos. Es un jugador que ha estado una década en la Premier dando un nivel más que aceptable. Porque ha sido, durante mucho tiempo, titular indiscutible en el Arsenal, en la banda derecha. Claro, eso no es fácil. Por más que el Arsenal, en la última década, ni de coña ha sido el mejor Arsenal de la historia. Ha sido un Arsenal bastante mediocre. Todo y eso, ser titular indiscutible en un equipo como el Arsenal, tanto tiempo, cuando hay jugadores a punta pala que pueden ocupar el lateral derecho y tú mantenerte ahí, es bueno. Es verdad que es sospechoso que el Arsenal le diga a Bellerín, te dejamos marchar con la carta de libertad. No tenemos ni nivel. Y es verdad que Arteta, que intenta jugar un poco como intenta jugar Guardiola y Xavi, coño, no lo quiere. No lo quiere. Y también es verdad, coño, que Bellerín viene de la cantera del Barça. Es decir, que tiene una filosofía que debe entender porque ha jugado en las categorías inferiores. A mí, si Bellerín hace un fiasco, la verdad que me decepciona. Me decepciona porque realmente pensé que las credenciales del jugador tenían que ser del estilo Aubameyang. O sea, no puede ser que por lo menos no te sirva para partidos como el de la Almería, un Osasuna, un Granada, un Elche, incluso un Betis. Y con todos mis respetos a estos equipos. O sea, no lo digo minimizando, lo digo porque es la realidad. O sea, no es un tema de soy mejor, soy peor. No, es un tema que tenemos más pasta. Esto ya os lo digo ahora, que no es un tema de, ay, es que claro, los del Barça os creéis. No, yo no me creo mejor. Somos mejores, pero hay una explicación muy clara. Tenemos más pasta. Es que no hay más. No hay más. Si el Betis tuviera la pasta, o el Osasuna tuviera la pasta del Barça, y el Barça la de Osasuna, creerme que la situación sería al revés. Osasuna sería el equipo grande y potente y el Barça sería el equipo, pues, de media tabla. Ya está. Y, evidentemente, el fichaje de jugadores vendría condicionado por la cantidad de partidos a los que te enfrentas a equipos de menor calibre y la cantidad de partidos a los que te enfrentas a jugadores de mayor calibre. Y, claro, tú, al configurar tu plantilla, puedes tener esto en cuenta y tener ciertos jugadores que, sin ser nivel para el Bayern, sí pueden ser jugadores para nivel liga, para todo aquello que no son los seis primeros o los cinco primeros o los cuatro primeros, ¿no? Sino que todo lo que esté por debajo son jugadores que te pueden rendir sin ningún tipo de problema y sin perjudicar en exceso al equipo. Yo pensaba que Bellerín tenía el nivel mínimo. O sea, verdaderamente, a mí me cuesta creer que Bellerín no tenga el nivel mínimo. Puede ser que no lo tenga, pero me cuesta creerlo. Repito, estamos hablando de un jugador que cuando se va al Arsenal, había informes o noticias de prensa hace diez años que decían que Bellerín iba a ser uno de los mejores laterales derechos del futuro de Europa. Esto es como que te digan que Alexander-Arnold va a ser uno de los mejores, que ya lo es, ¿no? Claro, y de repente, dentro de cinco años, resulta que no lo quiere nadie y se tiene que ir al Southampton, porque no lo quiere nadie. Hostia, te costaría verlo, ¿no? Dirías, hombre, este tío seguramente va a ser competitivo. Hasta el final de su carrera. Alexander-Arnold me refiero, ¿eh? Entonces, bueno, yo qué sé, tíos. Nada, pues esto es lo que os quería contar. Que el Barça no... El cuerpo técnico no está conforme con el nivel de Bellerín. No parece que sea un tema de que... Uy, de que, bueno, de que se tiene que recuperar. No, parece que es un tema conceptual. O sea, conceptualmente hablando, creen que no da el nivel. Y ya está. Y punto. Y nada más. Y a mí me choca. Me choca. O sea, me hasta... Lo he puesto en condicional porque me cuesta creer esta noticia. Me cuesta creerla. Me cuesta creer que las credenciales de Bellerín no den para poder jugar ayer contra la Almería. Verdaderamente me cuesta asimilar esta realidad. Porque me cuesta. Me cuesta. Es así. Pero bueno, si esta es la información y es verdad, pues que sepáis que Bellerín seguramente no seguirá en la temporada que viene. Y veremos a ver si sigue después del mercado de invierno porque no sea que lo coloquemos en el Betis para traer al... ¿Cómo se llama este? El Dalot del Manchester United. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparkule. Y acordaros que hoy a las 11 entro en el canal del 10 del Barça durante media horita para hablar de todos los temas de actualidad del Barça. Venga, chavalotes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!